En el Poli tuvimos la oportunidad de vivir la primera feria de moda sostenible con ECO, en donde pudimos conocer diferentes stands que recalcan la importancia de conocer y consumir este tipo de productos orgánicos. La moda tiene un papel muy importante y también muy lindo porque no solamente está para verse bello, sino que también creo que está para proponer y para ser disruptivo. La moda también se trata de eso, no solamente como de complacer, sino de irrumpir. Bueno, muchas de las marcas, tanto de moda, reutilizaban, reciclaban, retransformaban las prendas con técnicas como password, pintura, reutilizaban todo esto para crear prendas 100% únicas. Nuestro principal objetivo en Keymart es reutilizar y transformar cosas que consideramos basura y las transformamos en bolsos, en murrales, también en collares, muchos accesorios. Emergente se dedica a la moda circular, la moda vintage, todo lo que es el tema de recuperación de las prendas y que las prendas tengan una segunda oportunidad. Magalina es una marca sustentable de ropa en donde hacemos aprovechamiento de todos los recursos, utilizamos retal, textil, preproducción y posproducción. Y si tú pudieras definir la moda sostenible en una palabra, ¿cuál sería? Reciclar y transformar. Conciencia. Aprovechamiento de todos los recursos. El objetivo más importante de esta feria fue apoyar el trabajo de grado de la estudiante Valentina Luna, pero más allá de eso es simplemente creer en los emprendimientos de toda la gente, de toda la comunidad poli. Crear oportunidades para que ellos muestren esos proyectos, para que la comunidad se exprese, muestre, haga relacionamientos, venda, promocione, creo que es lo principal de este trabajo. Politécnico Gran Colombiano